¿Qué vamos a hacer? Bueno, hablemos un poco de fútbol, porque el domingo el único representante que nos queda con posibilidad de ascenso, Fontana, va a estar jugando, se puede decir, la final de la zona litoral norte. En realidad es una semifinal, es la final para ganar la zona, pero después habrá que jugar otro partido más entre el ganador de alto asorno, Sapla y gimnasia y tiro de salta, para llegar a la final y buscar el ascenso. A ver, ya tiene sede el ascenso, se va a jugar en la cancha de Güemes de Santiago del Estero el domingo 28 de febrero. Así que Fontana de pasar este domingo a las 5 de la tarde va a jugar frente a victoria de Curuzucuatía. Agradecemos a Rolando López, que justo me estaba mandando la formación de Fontana para el domingo. Fontana dos bajas, Pablo Silva, COVID positivo, al igual que Miguel Prieto, también COVID positivo, así que serán dos bajas sensibles para el equipo taninero. Va a formar con Arias en el arco, Alderete, Montero, Sánchez y Godoy, Fernández, López, Viana, Cabañas, el Cuervo Molina y la Gringa Gómez serán los delanteros de Fontana para buscar el sueño del ascenso. Le quedan dos escalones, va a estar jugando el domingo 5 de la tarde del local frente al equipo Curuzucuateño. Hablamos de Deportivo Victoria, así que bueno, ojalá le vaya muy bien al Club Social y Deportivo Fontana que está a dos pasos del ascenso al Federal A. Punto aparte, hablamos de Federal A porque Forever va a presentar esta tarde un delantero. Hablamos de Maximiliano Surac, va a estar siendo presentado el día de hoy en Chaco Forever. Por último, la reunión... ¿Los tiene visto al delantero? Sí, un delantero por afuera, había algunos videos, viene de Ramón Santamarina de Tandil, así que se va a sumar a Chaco Forever. Ricardo Villar no arregló desde lo económico, así que no va a continuar en Forever. Osvaldo Gómez dejó la coordinación en Forever y va a trabajar en la Fundación Gastón, mañana lo van a presentar. Esas son las novedades de Osvaldo Tatú Gómez, exactamente. Y contarles también de que se hizo finalmente la reunión de la Liga Chaqueña, que yo le decía el miércoles por la noche, se definió que no va a haber descensos en la primera divisional A de la Liga Chaqueña, sí va a haber dos ascensos en la B, se dividen en dos zonas, hay que recordar, como siempre se hace en los torneos de la primera B de la Liga, así que sin descensos en la primera A de los 18 equipos que van a participar y con dos ascensos de la A. Es decir que para la próxima van a haber 20 equipos en la A. Va a haber 20 equipos en la A, hay que recordar que son 18 equipos, se va a hacer torneo, apertura y clausura, 17 fechas en la primera A, que va a arrancar el 3 de abril, la primera divisional B estará arrancando el 10 de abril y el 17 de abril el fútbol femenino y todas las formativas, las divisiones inferiores de la Liga Chaqueña. Así que ahí tenemos mucha información, estamos viendo imágenes de Fontana, ojalá a Fontana le vaya bien el domingo. Claro, sí, por supuesto, vamos a hacer fuerza. Y después habrá que ir a Santiago del Estero, ¿no? A mí me preguntaban, ¿cuál de los dos rivales es el, se puede decir, el que le conviene a Fontana? Yo creo que ninguno de los dos por historia. Claro, sí, son dos equipos fuertes. Bueno, Altos Hornos Sapla es un histórico, viene de eliminar a Talleres de Perico en el Regional Amateur, Talleres de Perico era uno de los grandes candidatos. Y por el otro lado tenemos al equipo de Gimnasia y Tiro de Salta, al equipo salteño. Dos del NOA, uno es de Jujuy y el otro de Salta. Claro, exactamente, la zona norte. Pero a ver, si hay un equipo que desilusionó en Salta, fue Juventud Antoniana, que se armó como para buscar el ascenso y no lo pudo lograr. Así que bueno, esta más o menos es la situación. Fontana, domingo 5 de la tarde, con la formación que recién repasábamos en exclusiva. Así que bueno, el domingo ojalá le vaya muy bien al taninero, al equipo que dirige, tácticamente Rolando López. Hacemos fuerza todos desde aquí. Sí, señor. Bueno. Bueno.